La Laverlatina Teatro Microteatro Ellas En el mes de la mujer llega 5 obras conformadas solo por ellas Un recorrido femenino lleno de pasión Lugar Teatrex El Bosque Fecha del 10 al 12 de marzo, hora 7 pm Exposición Expo Tattoo Arte Tres días de conferencias, competencias, muestra de tatuajes en vivo Música en vivo, arte y venta de materiales Con los mejores tatuadores de Venezuela e invitados internacionales Lugar Galería de Arte Nacional Fecha del 10 al 12 de marzo Concierto Un viaje musical por la extensa carrera de uno de los mejores grupos de rock de la historia De Polis Un show imperdible Lugar Eurobuilding Caracas Fecha Sábado 11 de marzo, hora 8 pm Deportes Paseo de domingo disfrutando de la gran ciudad Hace un recorrido por los lugares más emblemáticos de Caracas Lugar Salida desde Plaza de los Palos Grandes Fecha Todos los domingos del mes de marzo, hora salida 8 y 45 am Stand Comedy Stand Comedy Ricardo del Búfalo se adueña del escenario junto a las grandes comediantes Lavero Gómez, Ale Solano y Maga Kenza En un stand doc con puro poder femenino Lugar Perrot Caracas Fecha Jueves 9 de marzo, hora 7 pm Lavergadía 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 Lavergadía